Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de Nichi y esto es lo más relevante en Noticias de Entretenimiento por Whippy TV. Tal como se había prometido, durante el último Nintendo Direct fue revelado el primer avance de Super Mario Bros. la película. Como era de esperar, el tráiler ofrece a los espectadores un primer vistazo al estilo de animación de la película, pero poco sobre la trama de la misma. Por supuesto, la mayor revelación del tráiler es la voz de Chris Pratt como el plomero bigotón, además de la aparición de Luigi. La película se prevé que se estrene en la primavera de 2023 en las salas de cine. Otro tráiler que fue publicado es Navidad de Golpe, película de Netflix que marca el regreso de Lindsay Lohan a las comedias familiares. Por lo que se puede ver en el avance es que Lohan interpreta a Sierra, la hija consentida del dueño de un hotel y que estaba a punto de recibir la propuesta de matrimonio. Solo para tener en cambio un gran accidente de esquí que la deja perdida sola y sin memoria clara. El chico amante de la Navidad, interpretado por Kurt Overstreet, quien dirige el hotel de esquí, se enamora de esta misteriosa mujer. Pero como es de esperarse, todo se saldrá de control cuando la antigua vida de Sierra la alcance. Navidad de Golpe se estrena el 10 de noviembre en Netflix. New York Comic Con también trajo un sinfín de novedades, pero una de las más notorias corresponde a Titans. La serie de DC sobre el joven equipo de héroes tuvo un panel especial durante el domingo en el que dieron un adelanto sobre lo que habrá en la próxima entrega de la producción. Como lo es la aparición del ex Luthor, interpretado por Titus Wellibert, de igual forma pudieron verse los trajes de los villanos de la serie como Mother Mayhem y Jinx, sin dejar de lado al hermano Sangre, interpretado por Joseph Morgan. La serie se estrenará en noviembre de este año por HBO Max en Estados Unidos. Para el resto del mundo, parece que Netflix se mantendrá como su distribuidor por unos momentos más. Pero no todo es streaming, ya que la gira de Disney Junior en vivo está por iniciar y comenzará con funciones del 21 al 23 de octubre en la Ciudad de México y luego se dirigirá a Guadalajara en Monterrey. El show cuenta con algunos de los personajes favoritos de Disney Junior en un espectáculo interactivo para que los más pequeños canten, bailen y resuelvan misterios junto a Mickey, Minnie Mouse, Vampirina, Doctora Juguetes, Princesita Sofía, Francis y Doris de Junior Express, Leonardo de Flower Power, Monjana de Opa Dupa Dupa y los boletos ya están disponibles. Yo soy Miguel de Nietzsche y nos vemos a la próxima.